Caso cerrado En esta demanda de amor, Gustavo demanda a su esposa Valerie, con quien tiene 8 años de relación, tienen 2 hijos. Él tiene una orden de deportación, en 2 semanas tiene que partir a México. Ella es ciudadana americana, sus hijos son nacidos en Estados Unidos. Él le está pidiendo a su esposa que no se vaya con él. Doctora, los niños están aquí, si usted gusta conocerlos. ¿Ellos saben lo que está pasando? Bueno, hay uno de un año. El de un año, obviamente que no. No sabe nada. La de 7, sí. ¿Sabe? Sabe, ella, la niña, necesita ayuda psicológica después de cuando llegó a inmigración a arrestar a su papá, que vieron lo horrible que lo trataron. Ella, lastimosamente, no cuenta con recursos para la ayuda psicológica. Tuvimos todo el dinero que teníamos guardado. Lo pusieron como fianza. Las notas de ella bajaron. Fianza que perdieron porque no te presentaste en la audiencia. Vamos a conocer a los niños un minutito y vamos a invitar a que pase al doctor Ángel Leal, al detective Peñate y a la licenciada Irving Morales. Y conocemos a los niños. ¿Usted se vaya por ahí? Lucas, yo creo que Lucas puede. Mira, ella viene con, ellos vienen con. Gracias. Vienen bien acompañados. Hola. Hola. Dame un abracito. Un abrazo fuerte. ¿Cómo estás? Good. ¿Estás bien? ¿Estás obsesionada con lo que pasó a papá? ¿Sí? ¿Tú lo viste? Ok, yo te quiero decir algo. No te preocupes. Don't worry about anything. We're gonna take care of everything around here. Especially you. ¿Ok? Ok. All right. Vamos a que los niños... Va con los niños afuera. Acompaña a Lucas. Go with Lucas. Ok. Detectives Peñate, vamos, rápidamente vamos a hablar con usted, porque esta, la hora, la, 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 la Corte Suprema, en el caso este de Arizona y la ley SB70, ¿verdad? Pues tumbó mucho de la ley, pero dejó una parte que es bien compleja, ¿no? Así es. Porque ahora, por ejemplo, si tú detienes a una persona, ¿verdad? Así es. Tienes el derecho de indagar si esa persona es indocumentada o no. Así es. Explíquenos la diferencia de por qué esto es tan importante. ¿Por qué esto causa problemas? Bueno, puede causar temor en la población de inmigrantes. Claro. Ya es problemática... Hay muchos problemas con los inmigrantes que son víctimas de los criminales, son el enfoque de los criminales. Claro. Debido al, al que, como no tienen los documentos necesarios para abrir cuentas bancarias y eso, ya la CAE conoce, conocen los ilegales como máquinas de efectivo con piernas. Claro. Porque como no tienen, no pueden tener cuentas bancarias... Claro, se sabe que lo que tienen arriba es efectivo. Tienen dinero encima, claro. ¿Qué consejo usted le da al inmigrante que se ve en esta situación, como policía? ¿Qué consejo usted le puede dar al indocumentado? Imagínese, estamos viviendo unos momentos muy difíciles en este país y realmente tenemos que ver cómo va a responder el presidente, especialmente ahora con la presidencia que tiene la elección que tenemos en este momento. Claro. Ok, claro. Entonces, estamos en un momento de duda, tenemos que ver qué va a ocurrir. Doctora, disculpe. Yo tengo una amiga que acaba de ser deportada y me da mucha pena como madre, porque le quitaron... Se peleó con su novio, el novio le habló a la policía, y lo que pasó es que ella la deportaron y le quitaron a sus hijos. Vamos a hablar de eso ahora con la licenciada. ¿Qué pasa con esos niños de padres que son deportados y quedan aquí en Estados Unidos, son niños ciudadanos americanos? Y desgraciadamente, doctora, las cifras son gigantes. En los meses de entre junio y diciembre de 2011, deportaron a 46 mil inmigrantes que reclamaron que tenían un hijo nacido en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Cuando ya llega el momento donde capturan a los inmigrantes, ya ellos tienen una familia, un núcleo femenar establecido. Donde tienen hermanos mayores, también nacidos en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? El protocolo de cualquier autoridad de cuidado de niños es la reunificación familiar. Y la solución muchas veces es dejarlos con los hermanos mayores. ¿Qué hace eso? Tronchar el futuro de un niño que es hijo de un inmigrante, que está tratando de romper el ciclo de la migración, y los pone en un proceso de cuidado de un niño pequeño, donde ellos no tienen los recursos capaces. Si no hay un familiar, si no hay una familia que los pueda absorber, por no decirlo de otra manera, entran en el cuidado de foster care, o de la tutela del sistema. Y sabemos que no es el mejor de los sistemas tampoco para el cuidado de los niños. Exactamente. Y muchas autoridades se preguntan qué le pasa a los niños. Y muchas de las críticas de las leyes inmigrantes dicen que los inmigrantes no deberían pretender que van a asumir la ciudadanía solamente por tener niños en este país. Dígame, doctor, ¿qué pasó con este muchacho? Él fue deportado en ausencia después de poner la fianza. Lo citaron a la corte al no presentarse. Le firman orden de deportación. Al empatarse con él de nuevo, DHS, ¿qué pasa? Que le han dado una oportunidad de abandonar el país sin pasar por una detención, pero en estos momentos él queda deportado. Ok, pero está casado con una ciudadana americana. Y esto tiene solución. ¿Tiene solución? Sí, y lo más frustrante de todo esto, doctora, esta es estadística. Hay una nota de discreción que se emite el año pasado por parte del abogado principal de inmigración que se llama John Morton, y sin embargo las acciones del DHS no coinciden con la política de la nota de discreción. Y todavía tenemos deportaciones masivas. O sea, la política no está coincidiendo con lo que está pasando en la actualidad. Y eso es lo que nos frustra. En el caso de él, lo que podemos hacer, ha habido un cambio significativo. Ok. El problema principal que él tiene es permanencia ilegal. Anteriormente eso se tenía que pedir un perdón en el exterior. A partir de diciembre se puede pedir aquí. Ok. Lo que podemos hacer en el caso de él, y si usted me lo permite, yo me ofrezco a través de la plataforma que usted nos da para poder hacer este tipo de trabajo, presentar una moción de reapertura del caso suyo, pidiendo una clausura administrativa para que su esposa lo pida, y a la vez pidas el perdón de la permanencia ilegal, para que usted se pueda hacer residente en este país. Bendito sea Dios y el doctor Leal. Esta es la decisión del caso. Gracias, doctor Leal. Bueno. Me alegro muchísimo lo que ha pasado aquí. Déjeme darle un mensaje a los seres que nos están mirando hoy. No pierdan la esperanza. No se cieguen ante el miedo. El miedo nos paraliza a todos. Sigamos hablando como estamos hablando y sigamos protestando, sigamos exigiendo que se aclaren las leyes de inmigración, que se haga una reforma, que sea justa, y que abarque a los inmigrantes que llevamos tanto tiempo en este país decentemente trabajando para todos. Espero poderlos ver aquí juntos y felices. ¿Ok? He dicho. Gracias, Ferraro. Hacemos un lejaje y ya estamos. No más. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.